Chicos y chicas, puede ser un aviso importante que hoy puede ser que no suba el vídeo Por, no sé, que suba el vídeo, ¿por qué? Por, no sé, el de 1 de March, porque hoy 1 de March que es el día de la madre Y no puedo colgar el vídeo porque nos vamos al Parkway ¿Al Parkway? No, me acuerdo ¿Cómo sigue? Pero no sé qué way Cryptaway Y nos vamos allí a la Cryptaway Y pues, también para colgar el vídeo tengo que editar y todo Para que me salga chuli y que os guste, ¿vale? Bueno, pues aquí con mi perrito de peluche Y os decimos adiós